¡Hola, babies! Bienvenidos al especial de Halloween 2018. Esta es mi cuarta propuesta de maquillaje para Halloween y es una Sugar School o Calavera Glam. Tiene mucho color y mucho glitter para los amantes del glitter, así que espero que les guste tanto como a mí. Y si quieres aprender a recrear este maquillaje, entonces sigue viendo el video. Voy a comenzar bloqueando mi ceja. Esto lo voy a hacer con ayuda de un pegamento en barra de esos escolares. Asegúrense, por favor, de que no es tóxico y lo voy a pasar varias veces por encima de mi ceja, de un lado a otro. Después voy a peinar la ceja hacia arriba y con ayuda de mi espátula voy a aplanar y levantar los pelitos para que se fijen muy bien y sello con polvo traslúcido. Una vez hecho esto, voy a aplicar un corrector salmón para neutralizar el tono de la ceja. Voy a aplicar una base de alta cobertura y duración en la ceja. Si tienes mucha ceja, así como yo, o tienes más que yo, y no te queda tan cubierta, no te preocupes. Después también con los productos podemos ayudarnos un poquito para simularlo un poco más, pero sí intenta que los pelitos queden lo más pegados hacia tu piel. En la parte del rostro voy a utilizar un primer y la misma base de alta cobertura la aplico por todo el rostro con ayuda de una esponja. Recuerda que todos los productos que utilice los dejo listados en la cajita de información. Sello mi base con polvo traslúcido. A continuación todas las sombras que voy a aplicar son entre satinadas y metálicas, pero son muy intensas y me gustan mucho. Son de una misma paleta, se las dejo en la cajita de información por si les interesa. Y lo que voy a hacer es ir aplicando colores como azul, rosa, morado, amarillo, verde y naranja por todo el párpado, simulando la cuenca orbital. Y realmente no es como que esté difuminando, sino estoy colocando el color a toquecitos para que se impregne bien. Y ya después los difumino un poquito para que se mezclen y con el azul que empecé termino de darle bien la profundidad y la forma a la cuenca orbital. Quería que las sombras se notaran un poquito más, así que apliqué con el dedo para que destacaran. En la línea inferior de pestañas apliqué sombra negra para que se vea más dramático. En la frente, en la mitad, voy a aplicar sombra rosa y del otro sombra morada como si estuviera contorneando y difumino muy bien para que los colores se vean integrados. Todo lo que voy a usar es de una paleta, la que les estoy comentando, para que vean que si tienen una paleta colorida pueden hacer un maquillaje como este para Halloween. Vamos con la parte de los dientes y para hacerlos me voy a apoyar de una brocha lengua de gato y lo estoy haciendo con maquillaje artístico, pero si no tienes lo puedes hacer con algún producto en crema blanco como un jumbo. Solamente recuerda sellarlo con sombra blanca. En la parte de los cachetitos vamos a hacer una forma similar a esta o bien si tú quieres la puedes hacer diferente. La verdad yo busqué varias referencias y me doy cuenta que cada quien la varía un poco, pero bueno, la marqué primero con blanco para hacer la guía por cualquier cosa, si llegaba a equivocarme pudiera borrar más fácil y después voy a comenzar a rellenarla con negro. Igualmente esto lo puedes hacer con un producto en crema negro y después sellarlo con sombra igualmente negra. Los dientes también los voy a delinear con negro y los de enfrente les voy a hacer como un piquito hacia arriba para simular las raíces. Dentro de los labios voy a delinear un poco para que se pierda el tono rosado y todo se integre más con la boca que estamos dibujando. Voy a trazar un medio círculo para simular el cráneo hundido en la sien y lo voy a rellenar con negro para darle profundidad. En la parte de la frente voy a simular unas grietas como si estuviera el cráneo estrellado. Voy a dibujar la nariz con forma de gota y la voy a rellenar igualmente con color negro, nada más que en la parte de arriba como pueden ver, en vez de un piquito, así como una gotita, tiene dos piquitos. Voy a trazar dos líneas negras hacia arriba para darle más expresión a esta calavera. Si eres nueva o nuevo te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas todos los videos que hago para ti. En la barbilla voy a trazar un medio óvalo y lo voy a rellenar con negro, después voy a trazar unas líneas definiendo más mi rostro. Con diferentes tonos neones comencé a trazar sobre algunos detalles que ya fuimos haciendo, como las líneas en el entrecejo. Los dientes los marqué primero de un lado, pero más adelante van a ver que al final me decidí por remarcarlos bien, bien, bien todos y de diferentes tonos, pero igual manteniéndome en los tonos que principalmente pusimos en los ojos, como son el rosa, morado y el azul. Y así fui dando varios detallitos como pueden ir viendo, después agregué más luz con ayuda de un tono blanco. Volvemos a las sombras de colores Y voy a estar coloreando las partes donde me falta color, voy a marcar los costados de la nariz con morado, en la mandíbula con rosa y arribita con azul, en la parte de los pómulos con rosa y morado con su respectivo lado, alrededor de la nariz con azul, y voy a intentar que el color me quede intenso pero bien difuminado e integrado. Recuerda que puedes seguirme en mi Instagram para votar por videos como este, y puedas ver tu contenido favorito en este canal. Llegó la hora del glitter y voy a estar utilizando la misma técnica que usamos en el video anterior que fue de la Catrina, y así estaré colocando el glitter por los dientitos, la nariz y en la cuenca orbital. Y recuerden también poner en el mentón. Y seguimos con el glitter, solamente que este es más artístico, no es un glitter que vas usando por ahí el día a día. Este también les digo dónde conseguirlo, en la cajita de info, e igual lo voy a pegar en la cuenca orbital, la nariz, el mentón, y hasta en los dientitos me puse, ¿por qué no? ¿Y qué dijeron? ¿Ya acabó el maquillaje? ¿Ya vámonos del video? Pues no, babies. Todavía me falta agregar más brillo. De la misma paleta voy a tomar una sombra blanca que igual tiene destellos, y lo voy a aplicar en el área de los cachetitos, pero únicamente por los bordes. Así como están viendo en pantalla, no le vayan a echar tampoco tanto. Y bueno, babies, así es como queda el resultado final, ya con pestañas postizas y todo. Espero que les haya gustado. Si te gustó lo que sea de este video, por favor dame un like, compártelo, suscríbete si eres nueva o nuevo, déjame aquí abajo tu comentario. Como tú quieras hacerme saber que te gustó este video, pero házmelo saber, baby. Te mando un beso enorme. Bye, bye.